Muros de contención Definición Los muros de contención se construyen para retener el suelo de una pendiente. Su función no es sostener la vivienda. Dimensiones La profundidad del muro de contención dentro del suelo debe ser mínimo de 30 centímetros y máximo de 90 centímetros, dependiendo del tipo de suelo. La altura del muro no debe sobrepasar los 2,50 metros. Pendiente Los muros deben ser construidos con una pendiente de 5 a 1 en su cara visible. Es decir, por cada 5 centímetros de elevación hay que inclinar el muro un centímetro hacia atrás. La cara posterior, que no se ve, debe ser vertical al suelo. Esta pendiente 5 a 1 da estabilidad al muro y equilibra las fuerzas. Construcción de los muros de piedra Para colocar las piedras, se debe tener en cuenta que Las piedras deben ser colocadas sobre su lado plano e inclinadas hacia atrás. Nunca de forma vertical u horizontal. Su inclinación debe ser perpendicular a la pendiente. Esto se conoce como contrapendiente. Es necesario colocar piedras largas desde el frente hacia atrás. Estas piedras deben ser unidas entre sí por una capa de mortero. Se deben hacer en hormigón armado refuerzos horizontales, siempre a contrapendiente. Que contengan varillas longitudinales y estribos transversales. Estos refuerzos contienen Zapatas corridas en toda la longitud del muro Bandas intermedias en caso de muros de más de un metro cincuenta de alto Y una corona encima del muro Drenaje Hay que instalar tuberías de drenaje cada metro cincuenta de altura Y separadas entre ellas cada metro cincuenta Se deben colocar siempre inclinadas hacia adelante Para que el agua que acumula el terreno pueda drenar Se debe construir una cámara de drenaje de 30 centímetros detrás del muro Hecha de grava y piedras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!